Los jóvenes de hoy en día han cambiado su concepto de movilidad, los conocidos como millennials, los nacidos entre los primeros años 80 y los principios del 2000 ya no valoran tener un coche en propiedad ni tampoco por ejemplo sacarse el carnet de conducir. En este sentido durante la última década la cifra de jóvenes que consiguen el permiso de circulación ha disminuido en un 40%. Los jóvenes de hoy en día valoran más tener un buen smartphone que un vehículo propio. La falta de trabajo, la precariedad laboral han hecho que muchos de ellos dejen de plantearse la opción de compra. Por si fuera poco a ellos les cuesta más tener un coche, sus pólizas de seguro son más caras. El renting de vehículos a largo plazo se presenta como una gran opción para los millennials que les permite contratar un coche durante un determinado periodo de tiempo con todos los gastos incluidos. Otras opciones pasan por compartir vehículo o por el alquiler por minutos tanto de coches como de motos o bicicletas. Actualmente las ciudades también ofrecen una mejor movilidad lo que hace que muchos ya no necesiten el coche para ir a trabajar. El transporte público es más eficiente, ha creado la conciencia medioambiental y aunque el precio de los automóviles sea menor los conductores son cada vez más conscientes de que no sólo se trata de comprar el vehículo sino que su mantenimiento puede ser a la larga muy costosa.